¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, pues empezamos en Estados Unidos porque parece que en este país la ley se cumple a rajatabla. La Fiscalía Federal de Washington informó que han detenido a más de 150 personas por crímenes federales tras el asalto al Capitolio que dejó cinco muertos. Sin embargo, las investigaciones continúan ya que gracias a videos y fotografías faltan casi 250 involucrados en estos hechos. Dependiendo de los cargos que se les imputen, los detenidos pueden alcanzar una pena de entre 5 a 20 años de prisión. Todo quedó en video. Y mire, los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin sostuvieron este martes su primera conversación telefónica en busca de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Durante la llamada abordaron el tema de las protestas de la oposición en Rusia y la posible extensión del Tratado de Armas Nucleares que expira a principios de febrero. Y ahí, también en Estados Unidos, el Senado confirmó a Anthony Blinken como el nuevo secretario de Estado. Su principal labor será restaurar la posición de Estados Unidos ante el mundo. Con la confirmación de Blinken, el presidente Joe Biden ahora cuenta con varios miembros clave de su equipo de seguridad nacional. Mire, ponga mucha atención. La Embajada de España en México anunció que a partir del próximo 1 de febrero los ciudadanos mexicanos que deseen ingresar al país ibérico deberán demostrar resultados negativos de la prueba PCR, al igual que ahora pasa con Estados Unidos, con un máximo de antigüedad de 72 horas. Esta medida solo exime a los menores de seis años. La decisión se da luego de que México fuera incluido en una lista de 58 países considerados zonas de riesgo debido al número de contagios y muertes por el virus. Y ahora nos vamos a Argentina. Bomberos combatieron un incendio forestal que consumió más de 6.000 hectáreas cerca de la Patagonia. Hasta el momento, se desconocen las causas del fuego que inició el domingo y, bueno, varias personas también tuvieron que ser desalojadas, mientras que uno de los bomberos desafortunadamente resultó herido.